Bienvenidos, mancorros y mancorras, al directo del vídeo en Maldraxxus. Por cierto, que me contaron ayer, ¿no? Yuki me ha dicho que al parecer la curia, la curia que quiero, la de Reventred, no es del todo apropiada para un, o sea, ¿no? La han nerfeado. Por cierto, ¿qué tal se escucha? ¿Qué tal se ve? Feado. Por cierto, ¿qué tal se escucha? ¿Qué tal se ve? Muy alto o muy flojo. Creo que bien, ¿no? Sí, todo perfecto, como yo. Vale, vale, vale. Por cierto, ya sé a lo que se refiere la gente con la de la RTX. Ahora os explico. No la tengo activada, pero porque al parecer tengo que activar yo, yo tengo que activar algo de Windows para que se me active. De todas maneras, os digo yo, no es por burlarme, pero he visto la diferencia de resolución y lo único que es, es que al parecer, según donde está la luz, la luz se proyecta de una manera diferente. Digo, bueno, a mí eso me suda un poquito, lo viene siendo la entrepierna, pero muy fuertemente. Me daba un poco igual. Siempre me di igual. ¿Qué has creado hoy? No, no lo considero necesario para poder jugar, ¿sabes, no? Muy buenas, Ledrox. ¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Por cierto, sigo avisando. Es muy importante que la gente que no conozca Street Loot, pero solicite cofre, se moleste en meterse en la página, se moleste en crearse la cuenta y se moleste en entender cómo le doy el cofre. Si no, no va a haber sagrada manera de poder daros cosas gratis. Disfruta de la investigación. Que lo más triste de todo es que yo quiero dar cosas gratis. La sombrina es el componente favorito de la margravina Estradama. Ven al laboratorio cuando la tengas. La vida es triste, sobre todo cuando quieres regalar cosas. Buenas, Visio sigue alto, ya a poco del máximo level. ¿A qué nivel estáis vosotros? ¿A cuánto estáis? Acabo de enterarme que habrá tres días del... ¿Eh? Tres días de duelo en Argenzuela por Maradona. ¿Qué ha pasado? No. ¿Maradona ha fallecido? ¿Murió? No, no voy a hacer el chiste fácil. ¿De qué ha sido? ¿De qué ha sido? Hace media hora. Madre mía, joder. Este 2020 no puede poderse peor, ¿no? Tigri, ayer en la noche mi hermandad se reunió Tigri y el máster dijo, juegue la curia que les guste y se les haga cómodo para sus habilidades. La idea es jugar lo que queremos, no lo que una guía dicte ya, pero si la guía me dicta para hacer más daño y DPS en una mazmorra, yo lo haré con mi personaje principal. Para eso tengo mis queridos alters, para jugar en la curia que yo quiera para ellos. Yo voy a ir directamente a la curia que me dé mejores ventajas con mi personaje, obviamente. Honestamente, ninguna curia me llama la atención, no tengo ninguna preferida. Me acaba de... ¿Me acabas de cubrir de babas, hijo de puta? ¿Me acaba de cubrir de babas? Me acaba de cubrir de babas, sí. Aquí también te lo hace, ¿no? Ey, ¿qué tal, gente? Muy buenas. Y Martí, ¿qué también qué te he visto por ahí? Te he visto la primera comentando, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Ya has subido? Un beso cariñoso. Pues, gente, yo que sé. Mira, yo no era muy fan de... No soy muy fan del fútbol, no soy muy fan de Maradona. Pero sé lo importante que fue en su época, ¿no? Ni más sentido, pésame. De verdad, sinceramente. Es que este 2020 no puede ser peor, ¿eh? No puede ser peor. Me he puesto el reto de pintar un lienzo de la reina del invierno. Espero que lo consigas. Al menos mi retuit lo tendrás. Por cierto, anoche vi al Rubius jugar en directo al WoW y ¿qué? ¿Sabes no? Él se pone a jugarlo, pero pone una ventanita con vídeos de suyos y de los colegas. Y digo, pero... Y el canal del Chad del Rubio es inleíble. No se puede leer, ¿eh? Va muy rápido. ¡Qué estrés! ¿Llevas al día tus rituales? ¿De pareamiento? Sí. No lo digas tan alto que diciembre aún no llega. Hay una tarea muy complicada para la que no os vendrían bien tus eróticas manos. Venga, ¿por qué no? Vamos allá. Que tu camino te aleje de las fauces. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Madre mía, me recuerda el potaje de mi escuela. ¿Un segundo? ¿Qué rico puchero están haciendo. Y lo pensé. Muy buenas Tetra Pak. Saludos. ¿Qué tal? El dulce aroma de la descomposición. ¿Qué? La labor que hacemos requiere grandes dotes de combate. Si el maestro de la cocción, Jet, te da el visto bueno, te dejaré ayudar. Y si no, también me da igual, ¿sabes, no? Por el mar grave y Maldraxxus. Excelente. Puede que... Vale. No me ha dejado hablar. Hijo de perra. A ver, déjame revisar un momentito una cosa. Vale, déjame que me escuche. Para reducir un poquito el ruido de bondón. Va, va, vale, ahora sí. Probando. 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 Ando. Ahora sí. Pistolo, gracias por el lanzamiento del cofre. Luego más tarde, en algún descanso, te lo daré. O sea, no seáis impacientes. Ya ha habido un usuario que me ha solicitado un cofre y, como siempre, no ha vinculado a su cuenta o no ha puesto su nick correcto en su cuenta de Stilud. Wow, ¿qué es esto? ¿Por qué tengo la imperiosa necesidad de lanzarme dentro? Tengo curiosidad. A ver qué pasa. Me recuerda a mis días de menstruación. Madre mía. Sí. Me lo recuerda. ¡Coño! Es una amalgama de reglas. Con zornudas, ¿no? ¿Qué tal, caras? Muy buenas. Sanguijuela palpitante. Lo dicho, mi menstruación. Mi regla. Bebesangre succionador. Me gusta porque... Sí, es más... Mira, pues por fin me voy a cambiar de avalorio. De acuerdo, a ver, ¿con quién tengo que hablar aquí? ¿Qué he de hacer aquí? Espérate. Voy a marcarlo. Habla con el maestro de la cocción, Jed. ¿Dónde coño está? Veo algo raro, pero no sé lo que tengo que hacer aquí. Una plaga en casa. No está ahí, ¿no? Ok, Clarion. Espero recuerda que las mayúsculas no... No, por favor. Ah, vale, eres tú. De acuerdo. Vale. Completo. Y me vas a pedir... Que lleve tres ingredientes. Mira tú por dónde. Venga, de acuerdo. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Me tengo que impregnar de algo? Voy a leer la misión. Lleva tres ingredientes rezumantes. Aceite viscoso a la reserva de pociones. Te hablaré de la reserva de pociones. Las pociones que creamos aquí ofrecen una gran variedad de efectos beneficiosos. Mata a las babas en las ruinas de alrededor y recoge el ingrediente rezumante. Aceite viscoso que sueltan. Cada baba puede producir una gran cantidad de aceite, por lo que solo podrán transportar una tanda cada vez. Venga. Qué rico. Cuando las matas, algunas dejan algo en el suelo. Ok, lo tendré en cuenta. A ver si queda alguna con vida. Qué rico. ¿Pero es de llevar barriles o algo? Es que veo las marquitas estas que me están descolocando. Hay una montura en Reven Dread que era el caballo que mataron. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. La pregunta... O sea, que la pregunta que tengo es por qué está ahí. ¿Por qué una yegua aparentemente buena y bondadosa está ahí? ¿Cómo acabó ahí? ¿Qué nos esconde esa yegua? Veo algo ahí. ¿Requiere qué? ¿Esto? No es, ¿no? Boteca de la peste vacía. Vale. Buenas, ¿qué tal? Saludos. ¿Alguien ha hecho la misión esta para comprender exactamente qué es lo que cojones tengo que hacer? Por cualquier otro nombre. Mira, aquí me pilla también otra visión principal. Mmm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mmm. ¿Qué más? Me dijeron más arriba Hay una El que, cual, donde más arriba Cuando las matas Algunas dejan algo en el suelo Y es lo que tienes que pillar Vale, vale, pero es que no encuentro ninguna Va, entiendo, entiendo No, ¿por qué me desaparece? Mía Coño, ¿me aumenta la celeridad? Exactamente ¿Qué dejan en el suelo aparte de eso? No tengo lo que querían, ¿no? Estoy animada Yo creo que no da nada Va, va No te das lo suelta, ¿no? No ha soltado nada Creo que está así, ¿no? Sí Madre mía Un saco de reglas Y tengo que llevarla una por una Espero que la bolsa esté bien Ah, vale, ahí, ¿no? Vale Entiendo Creo que entiendo Hasta ahora me parece entretenido O sea, tengo muchas cosas que hacer Aunque la historia sea lineal Es interesante Y... A mi ritmo Es más, el juego te medio obliga Que tengas que hacerlo todo O hacer las cosas Porque si vas corriendo Muy, muy rápido Te verás Te verás atascado Por así decirlo Ojo Nudo saco de menstruación Ah, se puede ir como un tura ¿En serio? Ah, vale No es como la misión De las zetas Ni idea No me acuerdo De la misión de las zetas Ah, vale, vale Ahora sí caigo Aceite viscoso No A ver esto A ver, yo no lo veo ni mal ni bien Una buena historia No sé No porque una historia Sea abierta Significa que sea buena Únicamente Es una buena historia Una buena trama Y de momento Lo que hemos visto en Bastión Todo lo que ha ido pasando ¿No? Me... Me da buenas palpitaciones Ya veremos más adelante Todo lo que pasó en Bastión Con ese personaje Que vimos Este sí es, ¿no? Ahí estás Ya Tulkid nivel 60 Ya está Por Revendred Ya me comenta Que se puede hacer Torgas y todo A mí lo que me hace gracia Es lo que decía Nadie sale De las fauces Nadie dice Hijo de puta El carcelero De verdad Que pussy Ok Serías un receptáculo Magnífico Poción de sanación Espiritual O bueno Sanación Obviamente La reanimación Lleva a la eternidad ¿Ey? ¿Una diaria? Mmm ¿Cómo sirves al mar grave? Brebajes crueles Hay otra aquí Siempre tengo tiempo Para mi mejor estudiante Por fin estamos listos Aprendizas Ni imprimación Ni toxoides Apestín Y mi arsénico La pesqué Por fin estamos listos Aprendizas Fabricaremos nuestra mejor poción Aunque todavía No sé para qué sirve Me enorgullece De tus progresos La margravina A estramada Estará encantada Con tus logros Venga vamos Mostrémosle Lo que le hemos preparado Hasta otra Solo queda Una última cosa A ver cuida ¿Tú qué es? Oh Oh Coño Encantada ¿Qué ha pasado? Oh Qué bonito Es una historia de amor Basta 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 Oh Vaya por Dios Cierto Tiene una hoja ruda Que tenía que potenciar Y esas cosas ¿No? Vaya Parece que hay una historia Qué bonito Tío Claro que sí Por Dios Lo importante es el amor El amor necromántico Claro que sí Hombre Qué bonito es el amor Aprendizas ¿Dónde estás? Me siento Raro Raro en qué sentido Perdóname Aprendiz Me he mareado un poco Durante unos instantes Pero lo has conseguido Has fabricado la poción Qué orgulloso estoy de ti Y qué alegría Le has dado a nuestra Margravina con tu trabajo Pero qué clase de profesor Pediría ayuda Sin ofrecer la suya a cambio Si planeas llevar a cabo Una investigación Que sepas que tienes Todo mi apoyo Vamos a tu laboratorio Estoy deseando Ver tus futuros logros Mente abierta Me encantaría ayudarte Con tu propio proyecto Nos veremos pronto Aprendiz Cuídate ¿Qué tal Melaniel? Igualmente Me alegro que te alegres Me alegro que te alegres De verme Maestro de Viales Lúrcy El ciclo te ha traído a mí Eh, de mazmorra Entra en baja peste Y recupera doce muestras Venga, otro Otro momento Cieso ¿Qué hay aquí? Charco de monstruosidades Mezcladas Pero exactamente Esto es un rare, ¿no? Esta piscina ¿Qué es? Sí, tiene que ser De un evento Para conseguir Vale Esta es la mazmorra Potencia la runa De perspicacia Tengo que ir aquí ahora, ¿no? Voy a acercarme Por aquí antes Fabricas rares No me jodas O sea ¿Puedo craftearme Mi propio rare ahí? Acojonante En el futuro lo haremos Veo un mineral Veo un mineral Veo un mineral Veo un mineral Ahí estás Depósito de Oxeina Lo dicho Vamos a ir al otro extremo Tigre Soy yo Este lugar es más agradable Que Bastión Según tu percepción De agradable deseo Creo que Para mí es un lugar Un poco más tóxico O sea No iría aquí a vivir Y tener hijos ¿Sabes, no? Me entiendes Tú me comprendes ¿Sabes, no? Espectro de la guerra Ah, vale Regenando las runas ¿No? Nos queda el otro extremo Bien, bien Casa de las plagas De acuerdo Noto que luego muy rápido ¿No? Nos queda Un peligro común Pero también El varón De los elegidos Vamos a ir para allá Ahora Claro Porque recuerda Quienes eran ¿No? Sí, aquí no es como en Bastión Ya han dejado claro Que Bastión Es el único lugar En el que te exigen Olvidar tu vida anterior Y dedicarte por entero A lo que hacen Pero En las demás No Aquí sí recuerda A quienes fueron Y en las otras También Contempla la furia De Maldraxxus Uy, sí, qué miedo Mira cómo tiemblo Perdón Zanja de hierro Hey, qué tal Contestando Muy buenas Ah, vale Por aquí he estado yo Va, va Para situarme Ahora es por ahí En Maldraxxus Te dicen Bienvenido ¿Y cómo te va? ¿Quieres una cerveza añeja? Ahí está Yo me lo imaginaba Lo más parecido al Valhalla ¿No? Porque se pasan batallando siempre Aquí lo que no me gusta Es eso El cambio de la música De una zona a otra Eso aún no lo han corregido Mi pregunta es ¿Dónde está Gorachtul? Muy buena pregunta Te juro que la había olvidado Imagino que aparecerá Todo Todo a su tiempo Porque recuerdo Que en Revendred Hay criaturas Parecidas Dirige la vanguardia Y gánate la gloria Es el precio de la victoria Loctaro Gar Cuando se trata de la guerra La fuerza de voluntad Es tan importante Como la física Un soldado desmoralizado Es un soldado derrotado Tenemos suficientes tropas Para superar los ensamblajes En un asalto De gran escala Pero solo si los soldados Luchan con todas sus fuerzas Querán algunos Pero su sacrificio Nos asegurará La victoria Llévate este cuerno De combate Y reúne a las tropas Recuérdale su deber Hacia los elegidos El Magrave Es una teoría No es una teoría Por si acaso No es Revendred ¿Ves? O Anderwell Va Anderwell ¿No? Algo algo de eso Yo sé que tiene alguna relación Sé que de alguna manera Tiene que estar conectado ¿Ves? Yo lo sabía Pero no porque lo haya visto Sino porque Digo Tiene que haber alguna zona Por la temática Por... Sí, sí Tiene que ser por eso Tened en cuenta Que la zona de... A ver Que enseñé La zona de... De Kultiras Drutzbar Ahí se vieron los druidas De Drutzbar Los Kultirianos Que eran druidas Y luchaban contra Goraktul También ¿Alguna relación hay? ¿Qué tenemos aquí? A ver que señalan las misiones Soldado indeciso reunido Le toco el cuerno ¿No? Déjame que te lo toque Espabila mierda Le toco el cuerno Tranquilos Por cierto Por cierto Hoy subí el tercer capítulo También de... Hay mucha gente confundida Y demás Hay gente como que En plan Tiri Ha subido la segunda Pero y la primera Y uno dice en el comentario ¿Has probado a escribir El título del leso Y buscarlo tú mismo Hijo de la gran puta? No Lo dijo de la gran puta Lo pensé yo Muy en el fondo De verdad gente Es muy fácil encontrar Información Si buscáis Escribiendo en Youtube Es que está puesto En categoría Y todo Tiene una categoría Pero la gente Con tal de no buscar ¿Sabes no? Ni se molestan Nacho Y la primera Pues la primera Con aventuras En Shadowlands Y te sale Es más Mira Lo voy a hacer ahora Para que la gente Lo vea Lo sencillo que es Cuando digáis Mierda No encuentro El primer capítulo De aventuras En Shadowlands Solo encuentro El dos Pues ponéis Aventuras En Shadowlands Y ante la duda Ponéis Tiri Es una forma De poder Localizar ¿Veis? ¡Pum! ¡Magia! Uno Aquí está De nada Vago de mierda Sigamos No en serio Yo soy perezosa Yo soy muy perezosa En muchas cosas Pero tío Pero tío O sea buscando Rastreando Yo soy rastreator Yo buscando Lo que Si yo encuentro O escucho Una melodía Intento buscarla Y hasta que no Vea que no pueda Encontrarla Le pregunto al creador O me da por mirar En información Que por lo general Todo está Ahí En información Aunque no lo parezca Hay información Siempre La hay Me gusta Tu elegancia Lo sé Como que tendrás Que hacer un vídeo De tipos De seguidores No quita Que también Se ofenden Lo siento Josuelo Mira Últimamente Pongo muy pocos Anuncios Tengo que pensar En mi economía También puedes También puedes Suscribirte A mi canal Si existe Si existe ese vídeo ¿Cuál? ¿Cómo que tendrá ¿Qué? ¿Cómo que tendrá Que hacer un vídeo De tipo Tengo un vídeo De tipo De seguidores En youtube Básicamente Si te quedas Quieta El executor Bexys Se tira un pedo ¿Cómo? Maldraxxus Te honra Tiene un pedo ¿Seguro ser Mark Que se tira un pedo ¿Qué tal Nicolás? Me parece estupenda La expansión Me la tomo a mi ritmo Hay mucha gente Que pregunta A todos los streamers ¿Ya habéis subido Los 60? Yo soy 60 Y digo No hijo de puta Somos personas Tenemos una vida Intentamos mantenerla Eso de dormir Sé que el tema De dormir Y comer Está muy infravalorado Pero hay gente Que lo necesita Se tira un pedo Pero a ver A ver A lo mejor Si le he marcado No lo hace Voy a quedarme quieta Un rato Para ver Si el executor Mavic Se tira un pedo Atentos ¿Sí? Enfréntate a mí ¿Cómo? Serma Recuérdame Que no me acerque a ti Ni que monte Grupo contigo No se tira un pedo ¿Eh? La vez tangao Yo aquí mirándole el culo A unos muertos Y digo Espérate No tiene culo No puede Tirarse un pedo ¿Cómo va a tirarse un pedo? ¿Qué tal, Neira? Tiri ¿Sabes si hay algo Para romper armaduras Como el robot de Boralus? ¿Cómo? Romper armaduras Como el robot de Boralus ¿A qué te re... ¡Ah! No tengo ni idea aún Yo no he llegado todavía Al nivel 60 No sé si sabrá más adelante No tengo ni idea Es mucho tiempo Demasiado Os aburrís mucho Luego, luego Luego veré si lo hace Los garbanzos Pobrecito Síguele, comprendo Yo también soy igual Mi acero Está a tu disposición 56 Ay, lo malo Primera carga Colocada Vamos para allá ¿Qué tal, Lorza? 14 Bienvenido Igualmente Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Mis pedos son ninja Yo no suelo tirarme pedo Pero cuando me tiro un pedo La gente lo sabe Pero tarde En plan Ya es tarde No puedes escapar Son pedos ninja Habilidad Me dieron la de Modelar carne Que es un escudo Y la otra es Chacran de muerte Un escudillo ¿Qué es por aquí? Ah ¿Qué delicadito es? La siguiente Coño Usa el chacran Es muy útil A ver Chacran es Lanza un chacran mortal A tu objetivo Al actual Que inflige rápidamente 217 puntos de daño De las sombras ¿Cómo? 7 veces Y rebota A otros objetivos Cada vez que un chacran Inflinge daño A daño aumenta Un 15% Y tú generas 3 puntos de enfoque Y se recarga Cada Esto Armará Una buena Contempla La furia De Maldraxxus Creo que morí Con feliz Una vez ¿Por qué? A ver Es muy guay Como que guay Yo he muerto Una vez Queriendo matar Solo un élite La cosa no salió bien Bien Tigris Solo que no te gusta No poder caminar La armadura Con las misiones Por culpa De las míticas Plus ¿Cómo? No poder caminar La armadura Creo que te refieres Cambiar la armadura ¿No? Hello Milena How are you? It's nice to meet you Las voces son diferentes Eres un Echete diferente Y está tu cuerpo Arrodillado Ah Yo si lo he visto He visto el cadáver de alguien Esperando Que venga A hacer un receptáculo Ya está ¿No? Venga Vamos Que lento Las voces son diferentes Eres un ¿Las voces? ¿Cómo que voces? ¿La voz de quién? El moco es mi pez ¿Pasa algo? Me quiere Yo le quiero a él Sí, a veces me escupe Me encanta Me gusta que me escupa Buen trabajo Tigre Hemos avanzado Con muy pocas bajas Desde esta nueva posición Podemos atacar directamente Al comandante enemigo Las tropas que ha reunido Se unirán al ataque Juntos Pondremos fin A esta batalla Vamos allá Que te toque el qué? Venga Vamos allá ¡Vamos todo! ¡Vamos todo! Allí Vale Poder No gente Aún no he elegido Curia Aún todavía no Pero me han dicho Que ha habido cambios Nerfeos Y que tendré que mirarme Un listado O esperar Porque tú sabes Que habilidades mucho De nerfeo Pero luego quito Luego vuelvo a nerfear Y digo Vamos a esperar No quiero que me jodan Así que ¿Qué tal Jane? Buenas Va ahora Toquemos el cuerno Buenas tardes ¿Qué tal? Fronibai Saludos Tigri Quiero jugar Shadowland ¿Cuándo sorteas uno Para Latinoamérica? Nunca Si quieres jugarlo Júgalo Adelante Pero Sortear Creo que lo sortean Los demás compañeros Ha habido un montón De sorteos Pero yo no voy a sortear Nada Ya bastante Sorteo mis cosas Pero no sorteo El juego Recuerda que Maldraxxus Puede crear Tu propia Abominación ¿Puedo craftearme Mi propia Abominación? No me doy el roto Nada Soy realista Con él Si quiero una mentira Dulce Se la doy Pero Es la realidad Yo no Precisamente Porque Iba a ser un coñazo El tema de los sorteos Y la gente Iba a venir Únicamente Por eso Por ese interés Y digo Prefiero que me sigan Por mí Que por un Por un regalo No, no Paro en seco Porque realmente Hay gente Que se cree Que yo debo Regalar cosas Dices hermana Habría sido más cortante No, pero yo lo digo De buen rollo Pero que hay gente Que realmente se piensa Que tengo que estar Haciendo sorteos Constantemente Y digo No Si quiero Y puedo Y debo Tengo el sorteo De los 500 Suscriptores Del canal Lo tenéis arriba Tengo el sorteo De los 20 euros Para cualquiera Que gane En lo de Sir Luz Pero no voy No hago sorteos A mansalva Es malo Es lo peor Que podéis hacer Os doy un consejo Si queréis haceros Un canal de Twitch Lo último Que tenéis que hacer Es sorteos A mansalva Porque únicamente Os querrán por eso Nada más Cuando dejéis el sorteo Se irán No se quedarán Es más Que no tienen que venir Diciendo que hagan sorteos Exactamente Es que me desagrada un montón Es como el salúdame Del Twitch A ver Que sé que lo decía de coña Pero hay gente Que lo dice en serio Eh Sí Tengo que hacer baja peste Tengo que hacerlo No lo he hecho Si vienes conmigo Si lo sé Deseo Sé que hay gente Que se crea cuentas Únicamente Para hacer retuit Y dar me gusta A los sorteos Únicamente No me odio Esa gente Es como Lo repudio Como la peste A no ser que a mi algo Me interese mucho Yo quiera participar Ok Pero hay gente Únicamente Que eran cuentas Para eso Y además Cuentas que fingen Ser cuentas de ganadores Que se la cambian corriendo Lo he visto Le pasó Creo que un compañero Una compañera ¿Qué ha dicho Sermar? Pues si quieres Vamos juntos Eh Vale Avísame cuando montamos grupo Y vamos por Vamos juntos ¿Qué tal? Back May Hola ¿Llevas mucho en directo? Lleva aproximadamente Una hora O 49 minutos Creo que puedes verlo En el directo ¿Eh? Puedes verlo En la parte derecha Inferior de la pantalla Alter Time Le pasó Sí Precisamente Que él se dio cuenta Yo por eso Cuando hago un sorteo Mira Con Sirubia Yomi Que fue la que ganó Los 50 euros Eh Me respondió por Twitter O la busqué por Twitter Pero le pregunté ¿Eres tú? Y dijo ya sí Digo Respóndeme por Twitch Para saber si eres tú Digo por si acaso Y sabía que era ella Porque también era colega de Yuki Y era alguien de confianza ¿No? Pero por si acaso Siempre siempre Hay que Hay que asegurarse De a quién le das tú La recompensa ¿Qué tal? Demos Gamer Buenas tardes ¿Cómo estás? De salud Estupendamente buena Como siempre El día que no lo esté Lo sabrás Vale que tengo la quest Cuando quieras invita Ok Déjame que te la meta La invitación ¿Por Discord O por el chat del juego? Espérate Por Discord ¿No? ¿Dónde nos ponemos? Imagino que aquí ¿No? Aquí Hola 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 Aló Así que me quieres llevar A la rival de la peste ¿No? ¿Cómo se llama? Espérate Sí No, no Me quieres llevar A los bajos de la peste A tus bajos ¿No? No A ver Déjame que apunte Especificado Mira baja peste Me deja elegir otra Bien 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 Espera 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 Segundo Es que yo Tengo puesto lo de Ahí está Me quito la banderita Que no tengo ni puta idea De cómo hacer la mazmorra esa Ah ¿Tú lo sabes hacer? No Va a ser la primera vez Bien Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo va a ir bien No No va a ir bien No No lo va Bienvenido Anielo Fan Del admin Madre mía Qué nombre menos complicado Eres nuevo Lo imaginaba Bienvenido Yo me quito la pez Cuando vayamos a la mazmorra Tengo miedo Bueno, porque tú eres puntería ¿No? Ah, espera 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 Vídeos Oh Son tres, eh Esto exige un cambio de estrategia Y tira un pedo ahora Finge que eres un cadáver ¿Qué? Si se lo creen Se te llevarán para obtener piezas ¿Qué finca que soy un cadáver? Adelante Yo los distraeré Venid traidores La casa de los ensamblajes caerá Capturad a ese necio ¡No! Pobrecito ¿Ves como años y años y años y años Perfeccionando mi técnica de fingir y muerte ha servido? Jaque más de ateos No, no A ver Es que la gente se reía En plan de Ja, ja Mírala Fingiendo en muerte Pues algún día me sirvió Joderos Tengo pensando que hubiéramos podido con aquellos tres, eh Eran tres, eh A ver, quitemos los cadáveres Oye, son ¿Qué cojones? ¿Kirianos? Los demás ¿Me ayudas a dar con ellos? Ah, vale Ya sé dónde estás Fakita ¿Estás bien? Déjame que te cure Te escucho ¿Es ciego? ¿Qué pasa? ¿Eres Illidan o qué? ¿Qué es esto? Tu voz ¿No eres Maldraxie? La mayoría de los aspirantes Fueron masacrados Y desmembrados Al llegar Qué rico El cirujano Jefe Decidió que lo único Que merecía la pena Eh Arrebatarme Eran mis Ojos Después me desecharon Y dejaron que me pudriera Por la arconte Los gritos Creo que hay otro